Marcos Morelia, le recordamos, por favor, mencionar su nombre y pedir al que lo presenta. Buenas noches, nos vemos en el centro de la fecha. ¿Qué significan estos tres puntos después del mal torneo que ha tenido hoy? Es una inyección fuerte, pandémico. Hoy, pienso que nos van a mostrar estos tres puntos, pues, la dejé muchas elecciones. Particularmente estamos lejos de lo que teníamos como expectativas y como objetivos. Hace parte anterior, tardíamos justo contigo al respecto. Y hoy, con tres puntos más, nos viene muy bien. En lo estadístico, sumamos, pero no salimos del fondo de la tabla. Nos termina de ser este un mal torneo a un rato hoy y ganando a todos los que nos resten. Pero sí, te queda otra sensación. Reafirma lo que te comentaba yo y les comentaba a todos otra vez. Las bases que estamos hoy solidificando en esa gente joven. No es un... Este partido, motivo para echar a Campana San Pablo y festejar en demasía o en desmedida. Es simplemente para darnos cuenta que somos capaces de ganarle equipos tan importantes como el Monterrey. Y que hay que seguir trabajando. Ese es un hecho. Pero este equipo necesita reforzarse para que todos con un torneo. A cinco lados es el torneo que lo más rescatable serían las dos victorias para cerrar el torneo. Sí, sí. Y te vuelvo a insistir, ¿eh? Aún ganando los dos partidos que restan, el torneo es malo. Vamos a decirlo como es. Eso no lo podemos ocultarlo. Pero sí la sensación, el sabor de boca con el que te vas a planificar el siguiente torneo es difícil. Eso es una realidad. Todos los partidos, todos los entrenamientos son una buena oportunidad para hacer evaluaciones, hacer análisis y tomar decisiones. Cada vez estamos más cerca del cierre del torneo. Y por consiguiente, en su momento, habremos de anunciar las posibles altas bajas que se den. Pero es un hecho. Estamos de acuerdo. Habrá movimientos y habrá que reposar el equipo. Porque Morelia merece estar, esta afición merece tener un equipo en el nivel que siempre se ha caracterizado. Nivel alto, competitivo, peleando en lo alto de la tabla y no en el fondo. Esa es una realidad. Y con ello, vuelvo a reiterar, la deuda no nos saltaremos con nuestra afición, aun ganando los dos partidos que nos restan. Esa deuda la vamos a mantener presente para trabajar con mayor ahínco y hacer un entorno diferente. Pero por último, ¿esos jóvenes necesitan más minutos para acercarse más a la banalidad que requiere un equipo que compita por el fin? Bueno, hoy como el partido anterior y como otros partidos, te das cuenta que los rivales en su mayoría juegan con jugadores de experiencia, carados, con mucho oficio, con mucha madurez. Hoy Monterrey solo metió a Bernardo los grandes en el segundo tiempo, que su jovencito, el resto eran todos mayores. Y Monterrey tiene ocho, entre extranjeros y naturalizados. Por algo los tiene, ¿no? De cualquier manera, yo no rebuyo la responsabilidad de jugar con los jóvenes, ni tampoco la oportunidad. Lo que sí es que hay que apuntalarlos. Recuerda que el fútbol, como la vida misma, no podemos aventar a seis o siete jovencitos y decir, resuelvan la situación. Hay que llevarlos progresivamente, como minos y ganas. Poco a poquito, hemos intentado hacer eso con Eric, es decir, llegamos, lo pusimos, después le dimos un descansito, fue con la selección, volvió, lo mandamos un poco a la banca, hablamos con él. Y hoy el chavito se encuentra muy maduro, pero así es con todos. Se podrán equivocar, podremos cometer errores, pero es parte del proceso de crecimiento. Ahora, este torneo, no lo hemos terminado y no vamos a cambiar ya lo mal que hicimos las cosas. Pero el siguiente, el compromiso, es revertir totalmente los resultados adversos que tuvimos ahora por positivos. Y poner el equipo, bueno, claro, lo trago así. Gracias. Profe, buenas noches. Gracias. ¿A qué le sabe este primer triunfo en casa y frente a su ex equipo? Pues, la verdad, lo disfruto como cualquier victoria por las circunstancias, por la urgencia, por la necesidad. Hoy nos tocó, y me dio gusto, la verdad, enfrentar a Monterrey porque a pesar de que los resultados no fueron los esperados, el trabajo con el plantel siempre fue muy bueno. Tú pudiste haber, tú igual y el resto de tus compañeros, que la totalidad del plantel de Monterrey fue a saludarme. Y bueno, eso habla, pues, de que algo bueno debiste haber dejado. Quizás los números son malos, pero algo más allá de los números quedó bueno. De cualquier forma, fue solo eso, gusto, el cariño que le tengo, el agradecimiento de San Diego por haberme dado la oportunidad. Pero mi compromiso es con Morelia y disfruto ganar a quien está enfrente. Hoy defiendo a Morelia, me debo a Morelia. Vamos a celebrar, como corresponde, después de mucho tiempo al hacerlo, pero sin exagerar y sin desubicarnos. Son solo tres puntos, seguimos en el fondo de la tabla y el viernes siguiente hay que ir a ratificar lo que hicimos ahora. Por último, ¿qué tanto le pega en Rambico? ¿Cómo sintió usted a tu bien rasgos después de las chifres que la visión? La visión nos merece todo nuestro respeto. Es exigente desconocer del fútbol y se ha metido con Duvier y sentimos que se meten por todos nosotros porque estamos en deuda. Hoy han tenido algunas decisiones distintas a las que la gente esperaba que tomara Duvier y eso se ha recriminado, pero no hubiera hecho un esfuerzo extraordinario. Tuvo el gol, no lo hizo, qué lástima porque lo hubiera venido muy bien como a De Petris, como nos vino bien el triunfo. Pero sin duda me quedo con lo positivo que es el esfuerzo que hizo. Hoy jugó mucho más para el equipo, hoy se sacrificó, hoy peleó, hoy luchó. Hoy fue un compañero muy solidario. Estoy seguro que estos abucheros y chiflidos los va a cambiar en la medida que vengan los goles en su cuenta personal. Y espero que sea la siguiente semana, al no tener ahí a David, cuando será nuestro preferente en el ataque. Por acá, profe, buenas noches. Acá con el canal 13. ¿Nos podría tardar a este momento cuando el equipo se sale en la cancha, entre el vestidor, qué se dice, cómo se encuentran, me imagino, llegar a una presión importante después de conseguir la primera victoria en casa? ¿Usted qué le dice al candel? Patiñenos un poquito de ese ambiente que se vive ahorita en el descanso. Mira, la realidad es que nos vamos al descanso con la sensación de que era injusto e inmerecido el ir abajo del marcador. Un accidente de fútbol nos volvió a suceder y anímicamente, sobre todo a Carlos Urmán, le pegó demasiado. Y a veces nos pega, porque es así, porque cuando estás arraigado para mal, anímicamente estás débil. Sin embargo, hoy yo estaba convencido que el equipo estaba haciendo un muy buen partido frente a un gran rival. Oye, lo limitamos a, no sé si nos patearon una sola vez en el primer tiempo, y estás hablando del Chelito Delgado, de Chupete Suazo, de Don Lampabón, de Lucas Silva, de gente de gran jerarquía, de gran calidad. Entonces, la plática al medio tiempo, a diferencia de otros, en otras ocasiones fue suave, fue suave, fue suave, fue reafirmando lo bien que se estaban haciendo las cosas. Y sobre todo, el confiar en que es posible revertir la situación. Si ellos se fueron al descanso con 1-0, tienes 45 minutos para alcanzar y dar la vuelta. Insistimos mucho, eso sí, hicimos mucho énfasis en que era importante no recibir otro gol. Porque el 1-0 es totalmente inalcanzable. El 2-0, vamos, aunque muchos dicen es engañoso, yo lo quisiera siempre, y es mucho más complicado. Y en ese sentido hubo mucha madurez emocional, que mira que es bien valorable, porque en estos momentos lo más frágil es justo la cabeza. Te vas abajo en el marcador, sabes que no hiciste tantas cosas y que estabas esperando un rival, pero sin embargo te vas perdiendo una vez más. Es decir, la historia se repite. Y sin embargo el equipo salió con esa mentalidad de saberse capaces de alcanzar primero, como lo hicieron, en base a una solidez, a un equilibrio. Todos mantuvieron un orden, no se fue el equipo a tontas y locas y cada quien a hacer su partido y a intentar ser el salvador de este partido, sino que siguieron jugando en el equipo. Creo que esa es la mejor noticia que pudo haber recibido. Y gracias. Gracias.